Un menor de 14 años sufrió un grave accidente en la tarde del pasado viernes mientras conducía su ciclomotor por la carretera de Bobadilla, a la altura del cruce con la vía que lleva al vertedero. Sobre las 4 de la tarde fue llevado al hospital de Antequera desde donde tuvo que ser conducido en helicóptero de urgencia al hospital clínico de Málaga, para seguidamente ser trasladado a Carlos Haya, según confirman fuentes del servicio de emergencia de la Junta de Andalucía. El joven permanece en coma aunque poco a poco muestra síntomas de recuperación. Las redes sociales, en especial Twitter, se han volcado con el menor muy conocido en Antequera. Desde el hashtag ánimo manolín se están produciendo muestras de apoyo a la recuperación del menor.